El Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, habló sobre la efectividad de la alerta AMBER y de las investigaciones que se llevan a cabo. Bueno, sí, efectivamente, el sistema de alerta AMBER es un sistema aprobado mucho a nivel internacional. En Panamá hace algunos meses hemos hecho las primeras publicaciones de estas alertas y han sido efectivas. En dos de estos casos ya nos han permitido recuperar a las personas desaparecidas a través de estas alertas. Nosotros estamos muy confiados en que la población siga apoyándonos en esto y esto se constituye en una herramienta más a fin de evitar la desaparición de personas, sobre todo menores de edad, que de alguna manera cada vez que ocurra incide de forma muy fuerte en la sociedad panameña. Las dos primeras, ¿se abrieron investigaciones? Sí, efectivamente, se abrieron las investigaciones. Cuando se da esta investigación se activa la alerta AMBER. No obstante, una vez que las personas aparecen, la investigación termina de acreditar los extremos de cuáles fueron las causas de esta desaparición, si hay o no un delito y entonces en razón de ello se ve si se cierra la investigación o no. ¿En las dos anteriores hubo delito? Bueno, en las dos anteriores las investigaciones están abiertas. Estamos tratando de establecer los extremos que llevaron a las desapariciones o a los traslados de estas dos personas. Y como ya está, como decir, el procedimiento establecido, todas las instituciones se enfocan en sus tareas puntuales, en lo cual hace un engranaje para que todo funcione y se pueda resolver estos temas que son de impacto lo antes posible. En el caso del Ministerio de Seguridad, ¿cada miembro de esta mente de seguridad tiene la foto de la menor? Sí, sí, prácticamente, por lo menos los jefes de unidades, los jefes de escuadra, los que están en las patrullas, tienen esa información para poder detectar rápidamente a la persona civilista. Gracias. Gracias. Gracias.